Hola, nuevamente chicos, bienvenidos a esta siguiente edición de Batman Arkham Asylum ¿Recuerdan que la anterior ocasión vamos por Gordon y entramos por una entrada secreta al centro médico? Y esta vez vamos a rescatarlos, si es que se puede decir eso, entonces, por aquí ¡Reunida a todos los médicos! ¡Registran hasta el último rincón del edificio médico! Ok, bien, ah, creo que puedo agarrar este truco, a ver Creo que puedo Ah, si puedo, pero A ver No, ¿cómo? Ah, no tengo, no tengo en serio, verga Pensé que traía la batigarra, pero no Bien, entonces, vamos a continuar Ok, entonces, como ya saben que ya jugué este juego, voy a fingir demente, ya dije, entonces A ver, entonces, vamos a fingir demencia A ver, entonces, entonces, ¿cómo puedo llegar a este trofeo del acertijo? A ver, supongo que va a haber un pasadijo secreto para ¿Qué? ¿Por qué se me leyó? Ok, ah, mira, creo que es por aquí Creo que por aquí podemos llegar al trofeo, porque se ve verde Sí, miren, llegamos Ay, chicos, es que me va a costar mucho trabajo fingir demente en este juego Bueno, ¿te ha dado la idea? ¿Este signo de interrogación verde tan grande y brillante? Pues, creo que sí, porque ese es tu logo O tu emblema, por así decirlo Entonces, vamos por acá Y sí Tic-tac, últimas noticias Alguien no va a salir de aquí con vida ¿Cuántos son? Son cuatro Ok, entonces Pues, no sé De hecho, ya ni me acuerdo Ok, entonces, vamos a salvar a los médicos Y, de hecho, por aquí puedo, pero Vamos a ver qué más está por aquí Supongo que Ah, no, esto es como para alejarse Entonces, sí, vamos a empezar a matar criminales desde aquí Bueno, no matar Ah, noquearlos A ver Este está muy cerca Ese también De hecho Hay una Hay algo que puedo hacer Hay algo que puedo hacer A ver, déjame No hay nadie cerca, no Perfecto Ponemos esto aquí Vamos a poner los tres ¿Por qué no? Sí, 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 sí Batman ¿Cuándo, carajos Te dije que Podías Poner gel explosivo en el piso? Ok Y Ay Entonces Adiós Ah Es que no funciona La ruedita Perfecto Jejeje Ok Ok, sé que está un poco Logradito Pero es por los Personajes que ahorita están aquí Es que luego A veces se voltean como Si no Hubiera pasado nada Dios Odio la peste De los hospitales A ver Voy a tratar De hacer Ahí está Perfecto Y hay alguien Aquí Ay, sí Pero antes No me ha visto Quiero Creo que puedo Sí, me lo voy a echar Este En serio Batman A ver Adiós Perfecto Perfecto Y puedo Dime por favor Que vas a caer en la trampa Dime por favor Que vas a caer en la trampa Acá, acá, acá A ver No No Cae literal A su lado Perfecto Claro que sí Y a este Lo vamos a darle En una patadita Y Adiós Perfecto Hola ¿Hay algún médico por aquí? No No ¿Qué creesas? Es que tengo un montón de balones heridos que necesitan asistencia médica A ver La sala está despejada A ver Déjenme buscar Aquí está Si van aquí Y los escanean Esperando otro código del acertijo Tic-tac Últimas noticias Alguien no va a salir De vida a ver aquí Cocodrilo asesino Los paso Y ustedes pausen Listo Ahora sí Vámonos con los oficiales Los acertijos los voy a dejar hasta el último Ahí voy ¿Qué pedo? Ah No sé qué ha pasado Estábamos haciendo la ronda de la tarde Y de repente Unos matones armados han entrado en la sala Y nos han cogido de rehenes ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor Pero no he podido ver quién era Es evidente que no querían que lo siguiera Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor Aquí estaréis bien Estaremos bien ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos Podrían estar muertos Deberíamos ir a ayudarles Oh no Me había olvidado El doctor Kellerman estaba en la sala de observación Y el doctor Chen se había ido al quirófano La doctora Jung se ha ido a rayos X Bien Quédate aquí Yo buscaré a los doctores Estoy aquí Mike No te muevas Ahora te sueldo Yo te sacaré de aquí Bien Bien Ok Entonces Localice y rescate al doctor Kellerman Y no me acuerdo dónde era Ah Vamos al de la izquierda Al de la derecha O atrás No tengo la misma idea Entonces A ver Otra vez Puedo salir Es que como Es para atrás Es más Es atrás Pero tengo que ir Ok Entonces vamos rápido Corriendo Como si no hubiese una mañana Para Batman Y cargando Ok Chicos Sé que Ahorita Ok Entonces Localiza a la doctora Jung Ay ¿Cuál nos queda más cerca? Ah Vamos a Acá Eh ¿Qué está diciendo? Ah chicos Ahorita Como sabrán Siempre subo dos series al canal Ahorita estoy jugando a la Batman Pero ahorita no he subido encuesta Para saber Este Para dónde es Hacia la izquierda Para ver Que serie quiere que regrese Porque ahorita De las que tengo Por ahí Guardadas en el olvido Quisiera subir Left 4 Day O Halo Bye wey Si aquí estoy Muere perro Digo Toma perro Ok Ah Eso Batman Eso Batman Ah Toma Toma perro Y Oh Oh huevo Que carajo Esa libélula Está demasiado caliente Mmm El vacancio está atrapado dentro Toma los que el Freysor No ha salido a tiempo También está ahí Atrasado ¡Esta aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me iba a matar! ¡Ah huevo! ¡Ja! 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 Entonces vamos por ahí A por donde es ¡Ah! ¡No! ¡Era aquí arriba! ¡Ja! 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 Como saben no podemos entrar por la puerta principal Entonces tenemos que ir por las cantarillas No, es cierto, digo las Por la ventilación Carajo, ay, que pedo, ah No, ok Entonces voy a hacer otra encuesta Antes, creo que ya Habrán votado cuando vea este video Porque voy a subir el video de la encuesta Y ¿Qué hora? Ok Y, adiós Es obvio, soy Batman Y creo que hay otro, sí Perfecto, y ahora No sé A ver Espérame, déjeme recordar Entonces Desbloqueamos esto Y Ah, creo que podemos ir por allá Ya veí Entonces Vuela, vuela Batman Perfecto Y ¿Dónde está el otro? Gas Aquí está Y saltamos ¿Dónde está el otro? ¡No! ¡Shocké con una pared, en serio! Eso fue muy importante de mi parte Ahora sí salta bien para atrás Perfecto Y Ok Ok Ok, ok Creo que ya recordé Tengo que hacerlo rápido A ver, a ver Esto va a ser muy muy trágico pero amigo, tú te tienes que sacrificar ah no, no era ahí no era ahí ¿dónde está el otro? ¿dónde está el...? a ver, a ver ¡no otra vez! ya, ah no, sí ok, pensé que iba a arreglarlo otra vez entonces ¿para dónde es? ¿ahora para dónde carajos es? sé que ahí está entonces, ahora sí y el último perfecto ¿qué oyeron? jejeje jejeje aaron cash eh el departamento aparecía nada que a ver, creo que ¿dónde era? ¿era aquí? ah sí aquí está chicos escaneen esto ah cabrón escaneen esto ni la libélula yo ya habría resuelto pues sí porque tú los pusiste la luciérnaga eh spoiler spoiler salen Batman Ark Arkham Origins no sé si salga en Arkham Knight ok ok no debió salir de tratamientos intensivos tenía que ver mi seguridad espera, espera creo que había exacto ahí está siguiente entrevista en el certijo ok entonces vamos a continuar creo que ya nos quedamos a un doctor y vamos por nos regresamos ya picotas hay que estar profundamente para los cobran una navegaza en un doctor todavía hay personal médico que necesita mi ayuda sí entonces ¿para dónde? esto a mi izquierda malditos dientes del demonio largo entonces toda la izquierda entonces vamos a seguir el camino rojo ahora ah no eso es un atajo creo ese es un atajo nada más paciente X corre el humor que Tommy y Elliot operan Arkham ¿será cierto? no me acuerdo quién era Tommy y Elliot Batman Batman no hable ya está salvo pero pero es una trampa lo sé pero no para mí Batman siempre lo sabe todo es cierto si que eres el mejor detective del mundo como lo ha hecho Batman ya ya toma perro y ahí si muere el perro toma 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 perro ahhh tú se oirás más voy a interrumpir mi toma perro ay ay güey de dónde salieron esos perros de dónde salieron esos perros dónde quién más quién más quiere un toma perro pongan en los comentarios toma perro toma perro toma perro quién más a tú vamos vamos con puro batarán con puro batarán toma perro toma perro toma perro ya 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 que raro en el arcane city y en el night si se puede noquearlos con batarán suceso y arrandando tomatelo como el avance del gran combate ya verás ajá que lo siento intenté decírtelo pero no podía hablar tranquilo ya estás a salvo yo me encargo de esos miserables matones exacto localiza ah es que ya vi por qué ya y ay ya me acordé no puedo fuck necesito mejoras igual aquí necesito mejoras así que ahorita no puedo a ver seguimos el verde el verde y el rojo entonces toque por el por el no sé si voy a poder mantenerlo el secreto a más tiempo tengo dos viejos ánimos que vienen a los pies ajá seguí el rojo y el verde entonces vamos a seguir como vosotros bueno ah cual seguimos ahora es el azul si parece que tenemos que seguir el camino azul ahora como vosotros al ver entonces vamos a seguir el camino no ahora es el camino amarillo vamos por el amarillo es el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica ok entonces ay que camino tan largo que bueno que en el city ya puedes volar y todo ese pedo y en el orix puedes teletransportarte con el batiala ni madres si toma perro toma perro toma perro toma perro adios ah pero me esta cubriendo adios estupido por haberme golpeado maldito ok entonces vamos a entrar por que hacéis esto es exactamente lo que me haces oh por dios mireme se cree que me importa deje de lloriquear y escúcheme bien si alguien se liga ok entonces tenemos que romper las paredes ok entonces ay se que ahorita se ve un poco a la guerra pero es por lo mismo de que hay muchas digamos npc es en el mapa hola lo que quiero saber es por que me habéis escogido a mi el locker me ha pedido a mi por que no me dejas hablar con el seguro que podemos llegar a un acuerdo no entonces vamos a regresarnos por que no quiero arriesgar la partida de todo lo que he hecho hasta ahora hasta entonces cierre de una vez esa bocaja que tiene pues si y donde esta la ultima o nomas eran dos ah no creo que nomas eran dos entonces a ver parece que si entonces adios ah es que para los que no saben a este es la rara de mi raton y no sirve entonces tengo que ahi esta asi que esta un poco floja y noqueamos a todos hay una mejora disponible para elegir el explosivo perfecto no por favor no quien eres pinche doctora entonces vamos a mejoramos la ultima parte de salud y ya después veremos que mejoro digo que voy a mejorarlas la habilidad de arte hablan como si estuvieran al mando es verdad que el joker ha escapado por desgracia si pero no por mucho tiempo he estado estudiando el caso de joker durante meses desde que se afugó el alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al joker una mala publicidad le complicará su campaña alcalde ese será el menor de sus dios casi se me olvida y dicen que están recorriendo el edificio a la casa de los demás médicos no hay problema doctora todo el personal ha sido rescatado la damas a salvo si permanece aquí bien entonces a ver creo que aquí había una todo el personal médico esta es hora de seguir el resto de harley queen si aquí esta, aquí esta otro trofeo del acertijo pregunte con los médicos para que que? ah tengo que realizarme ok, y sigue el rostro de tabaco de gordo ok entonces vamos rapido entonces vamos a ir rapido porque esta muy lejos si ah que? nooo ah esto me va a complicar este botón me va a complicar bienvenido a psiquiátrico ve a la para personas normales pero con problemas llegan ah los has encontrado? están bien? si, ahora están a salvo batman tenemos otro problema tengo que volver a la mansión todas mis notas están allí no podemos arriesgarnos a que el joker se haga con ellas es peligroso doctora la isla es un campo de batalla no podrá sobrevivir es el trabajo de toda mi vida y tu no tienes autoridad para yo la llevaré batman en mi opinión ya es hora de vengarse un poco no me gusta pero quien ha llamado al ascensor no hemos ido nosotros lo han llamado de mas abajo cash, llévate a la doctora joe coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderlos todos los demás a la sala de observación montad unas barricadas ah bien entonces otra vez a despejar cuantos son? tres nada mas ok uno esta allí entonces le puedo caer para atrás adios estoy enfrente de él no me ve no corre corre si me vio pero esta tan idiota que no disparo ok si me arriesgue mucho en esa parte ah mira si le doy ah creo que de aca mas si le puedo dar la a los dientes ah ese esta abajo verdad? entonces si le puedo dar con todo a ver donde se si vamos adios adios y córrele córrele batman y ah casi casi hago que se caiga adios jaja no estuvo tan complicado entonces vamos a seguir y donde esta? ahi esta adios ok entonces déjenme escanear rapido el acertijo y ya seguimos esta aqui verdad? si a ver ahi esta no espera 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 ahi esta perfecto vamonos ahora si yo ahora si supongo que yo poncia al ascensor verdad? cállate vamos ah ok esto es muy incomodo esta en un elevado es demasiado fácil piensalo te tengo atrapado en una cajita de metal colgado en mala postura de un abismo mortal que tal si me cargo los frenos de emergencia y te suelto como un saco de perritos no despidete batman Lo sabía Chicos vamos a dejar esta edición hasta acá Porque no quiero hacer spoilers de lo que viene Bueno Entonces Bueno y algunos ya saben quien es Crane Ah lo acaban de decir Ok chicos para la edición vamos a Afrentarnos al espantapájaros Ay cabro Entonces Entonces aquí está el superante de Harley Batman Entonces chicos hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les estoy gustando Y espero que sigan votando para ver que serie regresa al canal Entonces los veo para la siguiente edición Adiós